El consejero jurídico del Estado, Carlos Pavón Flores, informó que aún está en análisis la terna de candidatos para ocupar la Vicefiscalía Estatal Anticorrupción, la cual será enviada al Congreso del Estado para su elección. El funcionario aclaró que no tienen una fecha límite para presentar esta terna de candidatos, sin embargo, será en los próximos días que concluyan estos trabajos. Hemos estado priorizando los perfiles y creo que en esta semana hemos podido tener un buen avance en cuanto a la identificación de estos perfiles mujeres y hombres, que nos va a llevar a que en los próximos días tengamos una propuesta seria. Bueno, se está analizando, todo depende de que ya tengamos los nombres muy bien consensados. ¿Tienen un límite para el candidato? No, pero queremos hacerlo lo más pronto, pero tampoco que nos esté corriendo el tiempo, porque lo más importante es poder tener un perfil adecuado, que la sociedad confíe en ese perfil y que obviamente dé confianza y soporte a todo el sistema anticorrupción. Y indicó que presentarán al Congreso del Estado perfiles idóneos para este puesto, ciudadanos capacitados, honestos, sin vínculos partidistas, lo que permite un buen desempeño en este cargo. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merle Gómez, Notivisión.